Esta es la terminal de Oñubus Las Baleares en la provincia de Holguín. Tanto adentro de ella como a la salida y en tramos de vías, un equipo de inspectores y agentes del orden chequean licencias operativas, estados técnicos, horario de descanso de los choferes, exceso de pasajeros. Velan porque se cumpla lo establecido en la transportación masiva. Antes se daba con una indisciplina. Los carros salían mucho antes de las 5 de la mañana, salían en horas de la madrugada, los choferes a veces pasaban la noche sin dormir. Y en horas de agenciar su pasaje por la cantidad de vehículos que hay, entonces por coger un turno adelante no dormían. Ahora nosotros una de las medidas que tenemos es que los carros antes de las 5 de la mañana no pueden salir a prestar servicio. Y velar porque los choferes cumplan con todos los requisitos establecidos como decía anteriormente. Holguín, como todo el país, tiene un parque vehicular envejecido. De ahí la importancia de velar por la seguridad del transporte y los pasajeros. Prevenir accidentes es también exigir una óptima revisión técnica sin que medien comprometimientos o sobornos. La planta de revisión técnica automotor de Holguín y sus especialistas emplean hoy un grupo de medidas que cierran el paso a las violaciones y a los desperfectos técnicos. Hoy la inspección técnica la tiene que hacer una comisión. Y la inspección técnica tiene que quedar grabada, tiene que quedar evidencia total. Cuando se termina esa inspección técnica tiene que ser validada por el jefe de la línea o el jefe de equipo en este caso. Y si está el jefe de la planta tiene que ser validada por el jefe de la planta también. Esto garantiza de que haya menos errores, de que haya menos margen a la equivocación. Si no está alto el carro no te pasan, ¿entiendes? Y no exigen condiciones, que hay que tener las condiciones, si no tienes las condiciones no puedes pasar. En esta provincia el 46% de los autos no aprueban cada mes esta inspección. Por otra parte, muchas empresas estatales y choferes particulares explotan el transporte a ciegas. No aprovechan servicios que sirven de alarma para detectar desperfectos. Hoy la entidad estatal no usa el diagnóstico, tampoco lo usa el particular. Y se ve reflejado en la estadística. Bueno, porque nosotros lo hacemos en talleres particulares, talleres del Estado que prestan servicios. Un recorrido por carretera que valió la pena para conocer todo lo que se hace en el país, cuando de prevenir y enfrentar accidentes del tránsito se trata. Manuel Alejandro Reyes y Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.